Tengo números reales del momento que me duele tener que hablar de mis pares porque el canon de riego que se paga no es para pagar sueldos de hidráulica de los empleados de hidráulica que hay más o menos 400, 500 lo paga el Estado con el dinero del presupuesto provincial y el canon de riego es para hacer las mondas. Nosotros tenemos una morosidad en este momento del 70% que no paga O sea, 7 de cada 10 productores... Un director de hidráulica que no es un director que ha mejorado sensiblemente la repartición ha tenido la gran prediposición de que como las ventas de los vinos, de las uvas ha tenido cierto estilo para los pagos el vencimiento de la primera cuota o del pago anual con un 20% de descuento se vencía el 10 de este mes, lo ha pasado al 29 del mes eso significa que le da tiempo a que cobren la primera cuota y yo tengo la esperanza de que el productor tenga una predisposición a pagar porque no es un impuesto, es un servicio para sí mismo porque con el dinero ese se hacen las mondas y yo como junta del riego jamás podría hacer una monda semejante como la de Pocito si no tenemos los productores que paguen lo que les corresponde no es un impuesto, no es un tarifazo del Estado Nacional, no es un tarifazo del gobierno de la provincia no es un tarifazo del Intendente es un servicio que nosotros mismos lo hacemos le voy a decir un término medio de lo que significa, está entre los 350 a 500 pesos por hectárea por año y eso es muy poco dinero para la realidad de lo que vale si lo comparamos con un riego, con una bomba, con una... es realmente muy barato lo primero que le van a decir Perín, bueno, pero los insumos han aumentado hay mucha presión fiscal y encima pretenden que paguemos el servicio de monda es el argumento, ¿no? el argumento no tiene argumento lo que tenemos que pagar es algo elemental ni una planta se cría sin agua y si el agua no llega en su dimensión y la cantidad que se espera haciendo las mondas como corresponde va a llegar y si no, a lo contrario, se va a perder en esta perspectiva, si no se paga ¿qué va a pasar con la monda a corto plazo ya? y a corto plazo es posiblemente que se haga parcialmente, nada más